¡Suscríbete al canal! Controlar cámara, ataque normal, ataque fuerte, vale, esto lo he descubierto antes, ese es el primer enemigo, fijar, ¿vale? ¿Y cómo esquivo? Con la B. Vale, esto es... ok. ¡Suscríbete al canal! ¡Primera muerte! Ahí está, la primera hoguera. ¿Qué son las manchas? Aguin ha tenido la regla. Eso les han matado ahí. Una de dos. Los quiebros, ¿eh? Ya ves tú, la cinturita. L mientras corres. Y ahora dice, ¿cómo se corre? Eh... O sea, es lo de correr, la L más luego mantener pulsado la B, luego le pulsas el botón donde te mueves y saltas. Sí, con la B, ¿no? Vale, ¿y por qué no has corrido? Desgraciado. Porque todavía no estoy familiarizado. Click en la L mientras corres y te se ha acercado andando. A ver, puto pro. Ahí está. Vale. A ver. Vale. Aaaaah. Uuuuuiiii. ¿Eh? Vamos a estar aquí tres horas. Que era... era un fantasma. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oh, Dios. Oh, Dios. Eso es otro bicho. Está pegando fuerte, ¿eh? Vaya, ¿qué hacen esos ahí? Espera, voy a cargarme a ese de ahí primero. A las cuatro de la mañana, ¿eh? ¿Dónde ha ido? Ah, míralo. ¿Dónde han ido mis frames? ¿Qué? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Que se cae, se cae. Vaya trade, tú. Vaya trade. El trade. Me ataca. No quiere. No puede. Tu paciencia. Ahí va. Es el paciencia, se lo llamaban. Buena. Unas igual. Estás pasando tu mundo como... Es que igual debería caerle encima, ¿no? ¿O qué? Bueno. Sí. Tío, hace el puto que me ha barrado. Au. Uy. Casi, ¿eh? Ya la pillará. Y el objeto, ¿dónde? Y el objeto, ¿dónde? Y el objeto, ¿dónde? El objeto... Mata a los dos y se pira, tú. Es que yo solo quiero matar. Mata a un objeto. Venga, Pagonza, tú puedes. Apunta bien. A Marte. Muy bien. Ese es el juego, ¿no? Los créditos. Ay, mierda. Me he equivocado. Ay. 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 Un pasito para adelante, María. Ya. Sí, sí, pero... All righto. A ver. Le puedo pegar ya, ¿no? No se me ha faltado ahora. ¡Esto! ¡Es... ¡Esparta! ¡Eeeeh! Yo me cago en la puta madre. No, ¿pero qué haces? Bueno, vamos a encontrar las... Las veces. No, no, no sé esquivar, tío. No sé esquivar. Todavía no me he familiarizado con los controles. Nosotros contamos cuántas veces vas a... Cuántos intento. Hmm. A ver, peor que Galfard no lo puedes hacer. Uff. Uff. Qué troll. Pero si no te deja levantarte. Si yo ya estoy muerto. Es que un golpe ya y estoy muerto. Uff. No, no. Todavía sí lo digo ahí. Bueno, va poquito a poquitito. Uy, casi. Uno. No. You dead. El problema es que todavía... No me he familiarizado con el control. Me sigo liando un huevo. Bueno, va un intento, Joel. Hola, Joel. Va un intento. Pero, 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 pero... Que se quiere bolsa. Tío, desagradable, por favor. Que ahora está activado ya desde el principio, ¿o qué? Ah, qué troll. Vale, Lanza. ¿Ves lo verde, no? Sí, son mis almas. Exacto. Claro, que sabe jugar al Souls. Ha visto el Dark Souls. He escuchado a María por ahí. Se abriría arriba, ¿eh? Segundo try. Va. Sí. Uf, demasiado pronto. Como yo, y... Parece que no, pero el marginal le pega más, eh. De base. Un poco lo han levantado ahí. Sí, sí, sí. No, pero porque... No le estamos haciendo ningún spoiler. Simplemente le estamos respondiendo a cosas. ¿Cuál es Joel? Sí, 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 sí. Se ha cogido de... ¿Por qué se me ha desmarcado? Candillo de vida. Candillo de vida. ¡Eh! No te quites el escudo. Eso, pégale, puñetazo. Como Fran y Jager. ¿A puñetazos os cargasteis a este? No. Entre ellos. Nosotros le damos los dos. En plan siempre de poca vida. Me quité el arma y dije... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te lo siento? No te vamos a bajar. Segundo try, eh. O igual no. ¿Quién sabe? Sí, 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 sí. Al segundo try, tú. Al segundo try, tú. Al segundo try, tú. Al segundo try, tú. Al segundo try. Al segundo try. Estaba intentando combinarlos, de hecho. No creo que se pueda hacerlo bien. Con esa estamina... Yo te iba a decir que no gastas estantes de estamina, porque luego no podrías escapar, por si acaso. Por eso, es que el piso gasta muchísimo. Al segundo try, loco. Al segundo try, sin error, voy a darse unos tres. Está bien. ¡Joder! WOMBO COMBO. Como el mío. Que por cierto, este es el verdadero Yudex Gundyr, si te das cuenta, porque... La vida, tú. Sí que tiene vida, sí. ¿Este da algo especial? Lo que lleva. La katana y... Es que... Digo que este es el verdad... ¡Uy! Este es el verdadero Yudex Gundyr, porque tiene más vida casi que Yudex Gundyr. Y te pega más. Te da lo que lleva, la katana y el taparrabos. Por si te lo quieres poner. Real de guapo guapo. Eso sí, está un poco usado igual. Está hecho de la kaki. Igual habría que lavar, ¿no? Tiene kaki. ¡Uy! ¡Hala, hala! Tiene más estamina que tú, eh. Tiene más estamina que tú, eh. No creo que... No. Ya puedes correr. Ten cuidado que la opifu igual te caes pa'l vacío, eh. Oh. No. No, estoy atascado. Ya lo que estoy. ¡Ja! ¡Uy! 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 ¡Qué cojones! Vale. ¡Buah! ¡Qué desprecio tú! Le quita ahí en plan... ¡Plan, please! Solo tengo una cosa luego. ¿Qué? Barriles, por favor. Barriles explosivos. Nah. ¡Dual father roll! ¡Uh! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡El desprecio tú! ¡El BM! ¡Que lo tiras pa' abajo! ¡El desprecio tú! ¡I have the high ground! ¡I have the high ground! Classic roll. Joder, al final el... 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 el samurai se lo va a cor... O el... ¡Oh! ¡El parry! Ese... eso me lo hizo a mí el otro día tú y me quedé... mira. Me reí, tío. Me he quedado con una. Gonza, Gonza, Gonza. ¿Quieres dar vueltas? ¿Quieres un helicóptero? Madre mía tú. Un helicóptero de combate a panche. ¿Te vas a ponerme con el personaje? Joder, gira... girando al Wando... A la vez que giras el personaje... A ver... No voy a salir volando, tío. Dejarle... dejadle que vaya el primero. No le matéis todos los bichos. ¡Eeeeh! ¡Suplente de invasión! ¡Invasión! Hostia, ella estaba diciendo yo en eco. ¿Qué nombre, Margot, habías puesto? ¿Por dónde viene? ¿Por atrás o por dónde? Los tres gankers. Es que esos son niveles parecidos ellos. Por atrás es imposible. ¿Vos qué lagueada lleva? Vale. Ahí. Farhan le está pidiendo que... Peleen, pero el otro... ¿Vas a venir o qué? Hijo mío. ¿Esto que es una pelea de gestos o qué es? Van a hacer breakdance. Me cago en tu tipo madre. ¿Quieres venir ya, coño? Ahí, ahí, ahí. Ya ha empezado, ya ha empezado, ya ha empezado. Le voy a clavar un parry y lo estoy viendo, pero... Ojo. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué es el parryking? ¡Eh, eh, que se cae! ¡Ah, no! Pensaba que había caído. Es el parryking este. Parryking, si, si casual. Ojo. ¡Ojo! ¡Ojo! Este ha estado viendo Fighter PL mucho, creo Con el escudo de mierda, tú Esto es PvP en Unutual, ¿no? Rodar, rodar y rodar Ojo, otra vez Ahora es cuando cojo yo y le lanzo un hechizo You only parry, you only parry Eh, estás en un texto A ver Se va Se está yendo a matar, puede ser Se está curándose el pavo No, pero eso sería muy guarro Se ha curado, ha roto el pacto de caballeros O sea, supuestamente los duelos son sin curarse Si te curas, automáticamente te pueden gankear Supuestamente no Los duelos son sin curarse ¿Dónde está? Está aquí Está arriba otra vez Se va para el santoorio Cuidado, cuido, cuido, cuido No te pongas a... Eso, eso, eso Está intentando buscar un ataque en caída Backstab ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ahora, ahora, ataque en caída A atacar a todos A atacar a todos A atacar a todos Está laggerando muchísimo Dale, dale, dale Vete a poner Se va para arriba otra vez Y tenés cuidado de que no se haga function attack ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Está laggerando muchísimo Guau What the fuck Y ahora aparecerá aquí abajo conmigo Ya verás Está corto ya, eh ¡Ajá! Ya se te pasa por puto Espíritu oscuro expulsado No, Fran, no te muevas No te muevas Estaban rezando, pobrecicos Fran, Fran, que no subas Que no subas, Fran Que no subas, Gonzá ¡Eh! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Gonzá, tío, no te acojonés! No Y ahora no me he dejado bajar Es que saldrá el vacío Fran, ven aquí, Fran, ven aquí Aquí Aquí, aquí Aquí no subas ¿Puedes usar el escudo para bloquearte? Au El escudo es papo ¿Qué le pasa a ese? Nada, va Que grita Hostia, ¿y tú que estabas aquí? Rezazo A la meca ¿Qué estáis tirando, tío? ¿Qué risas me he llevado? Que no le pegues Espera Es un buen momento para hacer eso Estoy tan gordo que no te dejo pasar Aquí hay mucho bicho aquí ¡Hala, que tiran bombas! Estoy tan gordo que no le dejo pasar a Nico Yo tengo el high ground ¡No! ¡No! Guarte, Nico, ¿cómo te has subido ahí? ¿Subís o qué? ¿Qué, Nico? ¿No sabes apuntar mejor o qué? No puedo apuntar ¿Dónde está el de las bombitas? Arriba Ah, vale, lo veo No Voy a por él ¡Ah, no! Que hay más Yo aquí estoy gordo Aquí entro de no Aquí de no, no, no Ah, esto Esto Da donde Ah, da donde Lo de antes Está todo conectado Sí Dale Ah, que hay un pavo aquí, tú I'm with my pro Oh Yo he visto correr por detrás Déjame ver ¡Coño! ¿Y ese bicho, no es? ¡Ojo! ¿Por qué me pega a mí, tío? ¿Tú un ahí? Ojalá que estoy de vuelta ¿Y ese bicho? ¡Para atrás! Ah, sin más Le di implor a ver que tocaba y tocó Yo soy Shasuke 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 ¿A tú también lo tienes? ¡Oh, lo que! Nico, ¿a dónde vas? ¿Has dicho que yo soy Shasuke? Es que no me había fijado que es bajado ¡Toma, toma, Nico! ¡Hala, que te ha matado! ¡Hostia, puta! ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ahora por aquí, no! ¡O cómo! ¡Por aquí! ¡Aquí! ¡WTF! Que susto Menudo fail Me cago en Dios Menudo fail Vaya fail Queríais trolearme, ¿verdad? Pensaba que Gonta iba a salir para adelante Menudo fail Me cago en Dios ¿Qué hiciste? Se lo toco en el... ¿Cómo le haces basta a la gente? ¡Oh Dios! Este no es el primer boss No lo has hecho lo suficientemente rápido Tengo que aprender a tirar el... Espera ¡Oh shit! ¡Que me pega a través del suelo! Sí, sí, está un poco buque Me voy a morir Me voy a morir Estos bichos negros como de chapapote O lo que sea, son como parásitos Que están dentro de los bichos ¿Por qué los he traído aquí? Está conmigo, tíralo una bomba ¿Cómo se tira? Ah, vale Ahí va Le tiro detrás Ahí está Buenísimo Y Neko que ha muerto Sí Le he cao por haberle pegado y todo el rollo Yo como he sido el primer en pegar Le he pillado el rollo Vale Me han dado otra asco Hay un fragmento de titanito Porque, eh... A donde estás apuntando Es justo al centro de tu cabeza Entonces... ¡Coyo! Vas, vas a por él Qué malta Neko, que eso es lo que quiere Te vas a comer tu un parry Como en la catedral de gronde Este... Este va fidadísimo además, ¿no? Ya, por eso Yo... Yo... No va a ser honorable, así que... Mierda Buena esa, ¿no? A ver, eh... A ver, el ascensor está abajo, así que... Igual se cae ¡Se ha muerto! ¡Se ha caído! ¡Vale! Nos hemos encontrado un hacker Que nos ha roto todo el equipamiento, así, de gratis A mí no me ha pasado nunca A mí tampoco Supongo que sería gaffe Porque... Porque los hackers que me he encontrado Normalmente, pues... Hacen un poco el mongolo Vale, pasamos de ese hombre Pero... ¡Oyo! Invadido por el espíritu oscuro con tal un segundo ¿Qué cojones? ¿Qué? ¿Qué? Pero me ha hecho la animación como que he sido... Como que he sido... Como que he sido invocado Sí ¿Por? Eh... ¿Por qué tiene mi nombre y es invisible? No lo veo Yo tampoco, pero... Pero está... Está marcado A ver, déjame, a ver No, 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 no Es hacker, es hacker el pavo ¿Qué nos va a hacer? No, no, no... Pero... Si nos puede hacerlo... Exacto Humanidad robada No